Ya pueden volver a sus casas. Militantes de Greenpeace comenzaron a recibir este jueves sus visados para salir de Rusia. Estoy contento de volver a casa, sin duda. Aún así, siento que fue un poco injusta toda esta situación. Creo que la gente debe darse cuenta de que estamos tratando de hacer algo bueno, proteger el Ártico, y no vamos a dejar de hacerlo. Rusia dio los visados tras poner fin a las acciones judiciales contra los 30 activistas acusados de vandalismo por una protesta en el Ártico. Los militantes fueron amnistiados por una nueva ley del Parlamento ruso. De los 30 activistas, 26 son extranjeros, incluyendo una argentina y una brasileña. Sin el visado que certifica su entrada legal en el país, no pueden salir. Los miembros de Greenpeace fueron detenidos en septiembre tras una acción contra una plataforma petrolera en el Ártico. El delito de vandalismo por el que habían sido inculpados se castiga en Rusia con hasta siete años de cárcel.